Guajira, Guajira, oye mi cantar Guajira, Guajira, oye mi cantar En la sombra de un palmar se divisa el arbollillo Donde vive la Guajira, mujer para la que yo vivo Guajira, Guajira, oye mi cantar Guajira, Guajira, oye mi cantar Linda como una rosa encarnada en la mañana Eres tu linda cubana, mujer de mi inspiración Guajira, Guajira, oye mi cantar Guajira, Guajira, oye mi cantar Oye mi cantar Oye, Guajira, 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 oye mi cantar